Nena Nena Mi sonrisa y mi pena Mi primer gran amor No estoy seguro si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Te llevo el día donde quiera que voy Nena Yo te quiero mi nena Yo te adoro Jimena Pedacito de amor Un toncito de flor Nena Nena Yo te llamo mi nena Porque tu eres mi nena Un recado de Dios Nena Mi granito de arena Mi montaña de arena Mi nena Pintame en corazón Hoy por las dudas te declaro mi amor A veces callo lo que debo gritar Para que llegue Para que llegue hasta tu alma mi voz Oh Nena Nena Yo te quiero mi nena Yo te adoro Jimena Nena Pedacito de amor Un toncito de flor Nena 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 Gracias por ver el video.